¡Hola Olita Exploradores! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario Maker después del capítulo de Estela. Hoy vengo a jugar pues más niveles de los que me habéis pasado y he visto el ratio de porcentaje de aciertos y... de aciertos no, de aciertos no, el ratio de porcentaje de superación del nivel y... ¡Ja, ja, ja! Es que sois los mejores, es que sois puro amor. Bueno, ¿con quién creéis que vengo hoy? ¿Con esta? ¿Con quién iba a ser? Con la dichosa Estela, mírala, mírala, miradla, miradla, contempladla Estela. ¡Oh! Tiene pelusilla la estrella, ¿eh? No me había dado cuenta, es microscópica, apenas se ve. Está chula el amigo de Estela, me gusta mucho. No, si estáis pensando en si se le ve algo, no se le ve nada, no seáis mal... ¡Cerdetes! Fijaos, os la voy a acercar otra vez. Bueno, ya basta, Juan, ya basta del amigo de Estela. La verdad es que tiene una historia muy chula, salió y no se encontraba en ningún sitio. Bueno, una persona muy querida la encontró y fue como... me encanta, muchísimas gracias. Así que nada, voy a dejarme ya de hablar de cosas. Voy a colocar aquí este... voy a colocarla así, aquí. ¡Uepa! ¡Lista! Y vamos a jugar con vuestros niveles, aunque creo que no me va a venir bien para el corazón. Voy a empezar con el nivel que me ha pasado Luis de Super Meat Bros, que aquí no se ve, o si se ve o no, no se ve. Pero tenía creo que era un 0, algo de porcentaje de aciertos. ¡Joder con el porcentaje de aciertos, macho! ¡Que no es de acierto, que es de superación! Pero... Pero... Pero no voy a ser capaz de pasarme esto, Luis. A ver, no, 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 hola, no, no. No, es imposible. O sea... Hay... Es que me tengo que reír. Me tengo que reír porque yo no voy a tener el nivel para pasarme esto. No voy a tener nivel, no sé. Venga, venga, Juan Di. Que no, que no, que no, que no, que no. Y además jugando con el micro delay este no, 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 va a ser imposible. Pero bueno, venga, voy a poner serio. Un salto grande no se puede. No pasa nada. No pasa nada. Mira, aquí lo intentamos. Voy a poner cómodo porque veo que me voy a tirar aquí un buen rato. Mientras intento esto, simplemente quiero dar las gracias por todo el apoyo que le estáis dando a Super Mario Maker. ¿Cómo os gusta Super Mario Maker? Si me podéis decir en los comentarios qué es lo que os gusta de Super Mario Maker, lo leeré encantado. Porque no sé si os gustan los niveles, si yo pierdo la cabeza, si... Que me pongo nervioso jugando. Y mira que ahora estoy tranquilo. Estoy relajado. Estoy bien sentado. No salta. No salta. Vale. Tengo 34 minutos de grabación. Me he impuesto ese tope porque con el de Estela me tiré casi una hora y cuarto. Y digo, no, me voy a imponer un tope de 30 minutos. Si en 30 minutos no me pasó este nivel, lo guardaré en el cajón de los... en un futuro. ¿Vale? O sea, que no quede con que... No, Juan, es que no te pasan los niveles. No, los vamos a guardar en un cajón de... Puede que en un futuro, cuando mejore mi habilidad con Super Mario Maker, ¿ok? Porque... ¿Cuántas veces he muerto ya? Es que no llevo la cuenta. Llevo 5 minutos. Bueno, 4 y 27. Que tengo puesto el reloj así, en grande en la pantalla. 4 minutos y 27. A ver cuánto aguanto. Vale, creo que el truco es coger... No. Vale. Vale, vale. Vale, o sea, te acercas... Te acercas sin correr. Te impulsas... Vuelves a ver si soy capaz. Venga. Bueno. ¡Yé! ¡Oh, tío, 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 tío! He hecho un salto corto. Vale, vale. Creo que más o menos lo estoy pillando. Vale, 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 no, 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 tengo que subir, tengo que... ¡Mierda! Me he... Me he deslizado y ahí hay que bajar con el spin. Voy a intentar bajar así. ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¿Mario no puede saltar con el spin así, los pinchos estos? No me lo creo. Vale, 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 que te puedes quedar ahí. Ok, 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 está saliendo, está saliendo, está saliendo. Puede que lo consiga, puede que lo consiga, ok. Concentración máxima. Concentración máxima, vale, salto, 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 ok. Ok, me pego en la pared, salto al bloque, a ver si me puedo meter. Vale, va... Me deslizo, me meto y... Vale, 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 ok, ok, llegamos, bien, bien, estamos arriba. Me tira chomps, el bicho este. La música además es súper... vale, me voy a incorporar, es súper movidita. Tengo que saltar justamente después de que lance el chomps, ok. Ok, venga, venga, baja, 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 ok, ok. Cuidado. Vale, 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 ostras, no sé cómo lo he hecho, no sé cómo lo he hecho. No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Ni un checkpoint. No te colocan ni un checkpoint, colega. No puedes plaquear ni un segundo. Siento si este vídeo es el vídeo del vale, ok, pero estoy ahora mismo... Concentradísimo a tope, eh, vale. Venga, bajamos, corre rápido que me va a tirar el chomp. Rápido, 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 rápido. Vale, bajamos. Vale, creo que ya si no lo veo no me lanza el chomp. ¡No, no, tío, no, tío! Así, eh, o sea, cuando te está costando tanto llegar, duele mucho cuando te matan. Ok. Tío, no salta, no salta. De verdad, de verdad, mataría por una seta ahora, eh, mataría por una seta ahora. Me está entrando un calor. Es que los saltos están... Son milimétricos, 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 milimétricos. Volvemos a la ruta de los chomps, amigos. Volvemos a la ruta de los chomps. Estamos explorando la... Me vais a permitir un taco, la puta cueva, ¿vale? Porque me estoy poniendo ya nervioso. Vale, voy detrás de este. ¡Mierda, viene un chomp! ¡Mierda, viene un chomp! Estoy perfecto. Estoy estupendamente bien. Estoy bien. No estoy bien. No estoy nada bien. No estoy nada, no estoy nada bien. Quiero pasarme este nivel. Ya es cuestión personal. Ya es cuestión personal. Me lo voy a pasar, Luis. Voy a pasarme este nivel. Y me lo voy a pasar por todos los que me estáis compartiendo niveles. Me lo voy a pasar. Me lo voy a pasar. Aunque sea el único nivel que lo juegue. Aunque lo grabe en varios días diferentes. Me voy a pasar este nivel. Muérete, chomp. Muérete, chomp. Quiero que te mueras, chomp. Vale. Venga, Juan Di. Esta es la buena. Bien. Bien. Te deslizas y saltas con cuidado. Venga, con cabeza. Te deslizas. ¡Saltito! ¡Mierda, no puede ser! No puede ser. Hay otro ahí. ¡Pin, pin! Saltito y saltito. Vale, he descubierto otro trozo de mapa. Voy a trozo de mapa por trozo de mapa. Es que jode. Es que jode muchísimo. Es que jode muchísimo. Llegar a donde llegas y que roza a Mario algo. Un pincho. Nada. No le roza apenas nada. Y se muere. Es que jode. Es que jode muchísimo. Es frustrante a tope, tío. ¡Mierda, no! ¿Por qué, tío? ¿Por qué, por qué? Voy a pasar por las cinco fases. Las cinco fases. Ira, miedo, negociación. Voy a negociar con el autor del nivel. Que por favor coloque un checkpoint. O lo coloco yo. O lo coloco yo. Es que no sé ni cómo es de largo el nivel. Es que no he visto ni cómo es de largo el nivel. No he visto la miniatura. No he visto la miniatura. Tenía que... Es que tendría que haberla visto para ver cuánto de largo es esto, por lo menos. Es que esto ya me parece hasta fácil. El principio... El principio me parece ya hasta... Tirado. El otro día estaba nervioso por los flotadores. Y hoy no quiero ver ningún pincho más. Ningún pincho más. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Gracias, 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 gracias. Pero no quiero ver más pinchos. No quiero ver más flotadores. Gracias. Siento mucho si lo único que estáis viendo del nivel es todo el rato esto, pero hoy os vais a aguantar, porque es justamente lo mismo que estoy viendo yo. Quita cable, puto cable. Dios. Vale, venga, vamos otra vez. Ok, veo una piedra dentada de estas ahí. Una roca. Esto me da muchísimo miedo, ¿eh? Porque si caigo por el medio sin saltar, y si intento caer... Ahí lava. Podemos deslizarnos y en el último momento intentar agarrarnos a la pared. ¿Vale? Voy a intentar eso, si llego. Es que hay una rueda, es que hay una rueda, es que creo que nos llegó, ¿eh? Voy a probar darle un pin y ya está. Bien, 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 bien. ¿Qué? Venga, no me jodas que hay que saltar después de la piedra. Venga, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Vámonos. No. No, no lo voy a intentar. Y veo un bú ahí. Es que no. Es que encima viene el bú. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Porque si me subo al... Si hago esto encima de la piedra, ¿podré? Sí, sí se puede. Sí se puede. Bien. Vale. Lo he hecho de potra, ¿eh? Pensaba que no cabía. Pensaba que no cabía. Y ahí que hay. Ahí tiene que haber algo. Cuando está el pincho este que se viene para acá... Míralo. 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 Míralo como lo sabía. La madre que lo parió. Volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Venga. Venga. Ok. Ok. Hay que ver cómo va. Y la mierda del fantasma, tío. Vale. Cuando este está subiendo, significa que yo puedo deslizarme. Voy a dejar que venga. Ok. ¡No! Cuando este baja, el otro sube. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! No, no, no. ¿Por qué colocas al bú? ¿Por qué colocas al bú ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Eres... No tienes... Alma. No tienes alma. Eres una persona horrible. ¿Por qué no bajas? Ahora. Venga. 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 Estoy ya... Estoy ya desesperado. ¡Desesperado! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Joder! Tío, de verdad, por Dios. Por favor, que ahora salga bien. Por favor, que ahora salga bien. Estoy muy cansado ya. Estoy muy cansado. Estoy... Estoy... Estoy ciertamente cansado. Estoy muy cansado. Estoy muy, muy cansado. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? 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 No Lo siento mucho Lo siento mucho chicos Lo siento mucho Luis Lo siento mucho a todos Pero no porque esto no es sano Esto no es sano, este nivel no es sano Este nivel no es sano Esto no es sano Y es que tampoco me ha dado tiempo de ver No me ha dado tiempo de ver que hay Como es el trozo ese para pensar Simplemente por curiosidad Por curiosidad, quiero ver que tiene esto ¿Qué hago tío? ¿Qué hago? Es que no sé Es que no sé, es que vienes Tienes que venir a todos, tía, vienes El saltito ese Es que tú sabes lo que jode ese saltito Es que no puede ser Esto aquí, yo aquí muero O sea, es como Pa Vienes Por aquí no hay nada Intentas correr Saltas, saltas, saltas Voy a intentar jugarlo desde aquí No, 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 no lo voy a pasar ya Porque es que no puedo más Porque es que es una hora La que llevo jugada Y no No puedo más Voy a intentar ver qué pasa Mira, me mata aquí el chomp Aquí muero No da tiempo No da tiempo En el caso que Es que dónde vas Es que dónde vas Es que esto es imposible O sea, tú llegas aquí Llegas aquí Te replanteas tu vida Vale, el chomp se cae ahí Viene el búho también O sea, no te lo pierdas Vale, saltas Mueres Mueres Aquí mueres Deja que salga el chomp Te metes Hubiese muerto Ahí hubiese muerto Aquí hubiese muerto Claramente O sea, tienes que dar un saltito Vale Y te meterías aquí Intentarías correr Sal... Mira, ahora mismo me ha fallado el dedo Es que tengo los dedos cansados Vendrías Saltarías Aquí la pinchas Y te cagas en toda su vida Lo te dejas aquí deslizar Vendrías aquí Fíjate, tío O sea, el saltito que tienes que dar aquí El saltito que tienes que dar aquí Fijaos cómo es Fijaos Bueno Fijaos cómo es Que es como vienes Pa, pa Uno, dos, tres, cuatro Te dejas caer cerca Para hacer así Y ni llegas Y ni llegas Esto es muy heavy, eh Esto es muy heavy Esto es muy heavy Mira cómo te lo pasarías Y yo me he quedado ¿Dónde me he quedado yo? Yo me he quedado aquí O sea, me he quedado en un 60-70% del nivel Que no está mal Muy bien, exploradores Siento mucho que no me he pasado el nivel Pero es mortal Llevo aquí un montón de tiempo Me duele la cabeza Me duele la cabeza De tanto reintentar Lo siento mucho, Luis Lo siento mucho por todos Los que habéis puesto esperanzas en mí Pero esta perra Porque me estás cayendo gorda No me dan nada de suerte Haré una cosa Haré una cosa Intentaré jugar este nivel más adelante Cuando consiga tener más experiencia Intentaré jugarlo Y a ver qué sale Porque por mis narices Que me lo paso Porque si he conseguido un 70% Voy a conseguir el puñetero 100% Lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado mi sufrimiento Por favor, dadle un like Darle apoyo Compartidlo con la gente Por Whatsapp Por Telegram Por Twitter Por donde te la gana Y nos vemos en el próximo vídeo Con más Si no me he tirado por la ventana Venga Adiós